Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco las atas Si aproximan y al besarse forman una sola llama Fuego de mi corazón, dejadme ya de quemar Dos notas que de la luz a un tiempo la mano arranca Que en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan Cuerdas de la luz sonando tu calma fuerte que os escucharán Dos ideas que en la par brotan, dos besos que a un tiempo estallan Dos ecos que se confunden, estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden, estas son nuestras dos almas Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa Y al romperse coronan con un penacho de plata Sirena de los anchos mares, un canto alegre quiero escuchar Dos girones de vapor que del lago se levantan Y al reunirse en el cielo, forman una nube blanca Las estresitas del cielo, si no las miras se apagarán Dos ideas que a la par brotan, dos besos que a un tiempo estallan Dos ecos que se confunden, estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden, estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden, estas son nuestras dos almas Gracias.